de empezar creo cada vez que pienso en ti yo no lo se todo era mas facil antes antes de que todo el mundo estuviera de cabeza antes sentia que mi problema mas grande era llegar a una funcion de las 8 quien pensaria que lo puedes perder todo en un abrir y cerrar de ojos y es aqui cuando me pregunto en donde quedaron esos dias de gloria y 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 ok amigos solo puedo atenderlos uno por uno quieren un autógrafo es mas les diré que si se entregan les puedo dar una figura de coleccion cortesia de su amigable hombre araña se va la una se va las dos ah ok aqui voy saben ustedes son los fans mas intensos que he conocido y no hay mamá jaja ay no ¿Qué? ¿Qué traes puesto? Es mi traje de shocker. Tu traje de shocker. ¿Así lo llamaste? Sí. ¡Guau! ¿Te lo diseñó tu esposo? ¿Me puede hacer uno a mí? ¡Vállate! ¿Shocker? ¿Te soy honesto? Se te marca la araña con esos pantalones. ¡Te tengo! Oye, eso te va a doler mañana. Húyenos al grosero. Estaba hablando con tu... ¡Amigo! Oigan, ¿qué les parece si los cinco vamos por unos tacos y lo hablamos? Ah, estás cansado. Ok. Ay, no. ¡Ay, eso dolió! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Entonces ve por él! Sal de ahí, huitsi araña, huitsi araña. Bueno, si no quieres ir por tacos, ¿qué tal un karaoke? ¡Ajá! ¡Qué gracioso! ¿Nunca te callas? Ok, no hay karaoke. Al cabo, que ni quería. ¡Basta del karaoke! En cuanto salgas de ahí, me encargaré de cerrarte la boca. Para siempre. Sí, cómo no. Oye, ¿quieres darte prisa? Voy tarde al cine y no... No estás invitado. No estás invitado. A dormir. Sí quiero un traje como el tuyo. Ok, tal vez no era tan simple como lo recordaba. Para ser honesto, me la viví ocupado todo el tiempo. Pero la diferencia es que tenía a alguien esperándome. Alguien a quien amar. Chicos, Gwen. Perdonen, intenté llegar temprano, pero se me complicó. ¿Ahora te robaron tu bici? ¿Te quedaste estudiando en el clarín? ¿Algo así, Peter? Ah, sí, algo así. Está bien. Ni siquiera estuvo bueno. Les dije que llegaría tarde. Gracias, Harry. ¿Cómo estás, amigo? Ah, trato de mejorar. Oye, ¿qué piensas de mi bigote, eh? Ah, está de pelos. Pues, está creciendo. Solo dale tiempo. Se lo ha dejado por dos semanas. Ok, no. No han pasado dos semanas. No fueron dos. Peter, ¿adivina quiénes vimos en el cine hoy? A Flash Thompson con Lee y Sala. No van a durar. No, no. ¿Viste los tenis que tenía? Qué asco. MJ, tengo un par justo como esos. ¿En serio? Yo, eh, perdón. No lo sabía. Apenas los compré. Ah, oigan. ¿Qué dicen si vamos a cenar algo? Eh, no lo creo. Me voy a casa. Ya es tarde. Bueno, hey, Gwen. Espera un minuto. No lo sé. No es tan tarde. Conozco un lugar perfecto. Harry. Pagaré por ustedes. Yo invito. Yo, yo solo... Gwen, Gwen, Gwen. Hazlo por Peter. Ok. Me lo agradecerás. Te tenía a ti, Gwen. También teníamos a MJ y a Harry. Juntos teníamos... algo especial. Los cuatro compartíamos un vínculo inquebrantable. De esos que no se dan tan seguido. Tal vez una o dos veces a lo largo de la vida. Nunca volveré a escuchar el sonido de sus risas. Junto con la tuya. ¿Cómo desearía que hubiéramos tenido más tiempo juntos? Todos nosotros. Pensé que nunca acabaría hasta que... Hola, rubia. Hola, superestrella. Hola, superestrella. ¿Lo tienes? Sí. Eso creo. No, el anillo. Ok. Recuerda lo que te dije. Atento. No olvides la rodilla. Ya lo sabes. ¿Sin presión? Sí, presión. Gracias, Harry. En serio. Ni lo menciones. Harry, ¿ya vienes? Sí, ya voy. No lo eches a perder. No. 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 Entonces, ¿qué tal estuvo la película? Ah, una típica comedia romántica. ¿Te gustó? Estuvo bien. ¿Solo bien? Escucha, lamento haber llegado tarde. Y lo siento por siempre tener que disculparme. Ya sabes cómo es con el Clarín y May. Estoy tratando de mejorar. Sé que lo haces. Déjame recompensarte. ¿Y cómo lo harías? ¿Qué tal si este fin nos vamos de viaje? ¿Vamos a ver los lagos o vamos a ese lugar que tanto te gusta? Puedo llevarte el desayuno en la cama. Hubiera pasado la vida entera sin cansarme de escuchar tu voz. La forma que me entendías, que entendías a otras personas. Tus pasiones, tus intereses. Eras perfecta. Debí haberte lo dicho más seguido. Porque cuando recuerdo esa noche, solo pienso que me hubiera gustado sostenerte un poco más. Así que ese viaje, ¿cuál es la razón? Ah, no hay razón. Solo es para alejarnos de todo. Ah, ok. Espera, Gwen. Sí hay una razón. La razón es... ¿Cuál es? ¿Sabes qué? Puedes esperar. Habrá un mejor momento para esto. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre que me necesites. Te amo, Peter Parker. Y yo te amo a ti, Gwen Stacy. Buenas noches, Peter. Adiós, Gwen. Pero nunca pudimos hacer ese viaje. ¿Verdad, Gwen? No, no. No, no, no. No, no. Y Juan Ay... Come lay me down Come heal me now Come take this crown Don't need it anymore Can't find me at all Come lay me in stone Come carry on Don't need it anymore I'll wait up to your home Dear love Shine like my dark Don't need it anymore Don't need it anymore I'll wait up to your home Don't need it anymore 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 Don't need it next to me Su hijo, Carl Osborn, heredero del Imperio Oscar, desapareció hace unas semanas. Se cree que el Hombre Araña lo secuestró como su cuarta víctima. Aún se desconoce su paradero. Desde el día uno, les comenté que no podíamos confiar en un héroe que utiliza una máscara para ocultar su rostro. Cuando va a despertar y entente en la gente que a donde quiera que el Hombre Araña vaya, la tragedia nos sigue. Todo aquello que toca el Hombre Araña queda en ruinas. Y a nosotros, los inocentes, nos toca pagar el precio. Soy J. Jordan Gibson y les prometo que no descansaré hasta llevar al trepaduros ante la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo me dijo que te encontraría aquí. Tú te amé y me habló. Y Jonah. Y Robbie. ¿Qué quieres? Te pregunto qué haces aquí. ¿Qué quieres? Yo me preocupo por ti. ¿Te preocupas por mí? Sí. Intento recordar cuándo fue la última vez que te preocupaste por algo. Entiende, no quiero hablar con nadie. Peter, no te enojes conmigo por ayudar. No, no estás intentando ayudar. Te conozco, MJ. Nunca te importó nadie. Guau. Así que va al punto. ¿Qué es lo que quieres? Porque todo es un desastre, Peter. No te he visto en semanas. Harry no está. Nadie quiere salir conmigo. ¿Y por eso vienes a molestarme? No. Vine a ver si querías ir a una fiesta o algo. ¿Fiesta? Para aclarar tu mente. No digas. ¿Qué? Sabía que no podías manejarlo. ¿Manejar qué? No ser el centro de atención por solo un segundo. El alma de la fiesta pierde atención y no sabe qué hacer consigo misma. Eso no es verdad. Sí, sí es verdad. La vida solo es un juego para ti. No te importan las personas como Gwen o como yo. Ella no se la vivía de fiesta. Tal vez si pensaras un poco más podrías haber aprendido algo de ella. Así que vete. Odio arruinar tu diversión. Toma esto. Es para el hombre araña. Robbie pensaba que tú se lo podías entregar. Se retiró. ¿Retirado? Así no puede lastimar. Tú dale esto. Y dile que... Él no es responsable de todo lo que pasó. Creo que los dos saben eso. Creo que los dos saben eso. No, eres porque no es como yo. Sí. El hombre. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué carajo? Es... no importa, estoy bien Ah, estás bien ¿Desapareces por semanas? Ni siquiera una llamada, Harry Nos preocupamos por ti y no sabemos nada Dime algo Te dije que no importa Harry, ¿puedes tomarte un segundo para escucharme? No hay nada de qué preocuparte ¿Nada de qué preocuparme? Nos abandonaste ¿En serio quieres hablar de abandonar personas? No, no se trata de eso Es sobre Gwen ¿Te das cuenta? Acaba de morir Lo sé ¿Y dónde estabas? ¿Por qué no llegaste? Hicieron un funeral Todos fueron May Liz Flash Jonah Todos Y aquí estás tú haciendo lo que quieres Escondiéndote Mi padre acaba de morir Creí que tú entenderías eso más que todos Perdón, yo... No eres el único que perdió algo ese día Pero eres demasiado egoísta como para pensar en alguien más ¡Nada es un problema hasta que te afecta! Harry, no te he visto en semanas Y la primera vez que lo hago estás drogado en el maldito sillón como si nada Mira, entiendo que tu padre murió No estoy diciendo que... ¡Basta! No me refería a que... ¡Basta! Pensé que podríamos superar nuestras diferencias y que nos entenderíamos Pero veo que no No te debo nada Te di este lugar para quedarte Te di dinero cuando lo necesitabas Y te salvé el trasero cuando eras un cobarde ¿Y qué haces aquí? ¿Y por qué no te largas? Harry, espera Lo siento Sigue alejándonos Y te quedará solo Sigue alejándonos ... ... Y того ¿Güen? No, no ¿Qué? ¿Qué tienes? Tú, no, tú ¿Güen? Me mataste Te salvé el trasero cuando eras un cobarde Ella no se la vivía de fiesta Tal vez si pensaras un poco más Podrías haber aprendido algo de ella ¿Cobarde? Mi padre acaba de morir Otra promesa rota Otra vida tomada Por ti La muerte te sigue como una sombra Eres veneno Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo No podrá liberarse Nunca más Tú nunca lo superarás Sin importar lo que hagas Todos los que amas Terminarán atrapados En tu telaraña ¡V aos días! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Harejavi! ¡Toma una foto de esto! ¡Espera! ¡Gravalos a ellos! ¡Ven, tapatea sin frío! ¡Ya lo sé! ¿Está bien? ¿Salió? ¿A qué? Oye, ¿estás grabando? Dame eso, no vaya a salir fea Hola muchachos, estamos aquí grabando desde el puente A ver, a ver, pásame eso Qué bien se ven los dos Igual que tú Tú también, Harry No sé, como tú y Peter ¿Por qué sabes la gente y vimos una película tan mala? ¿Es una foto? Sí, es video Bienvenidos a Osborne Es por aquí, güero ¿Eso es por acá? Dale, güero Me encantó Ya no sé Después lo podemos agarrar a las palmitas, no sé No sé ¿Por qué no? No sé Podemos agarrar a las palmitas, quizás no, ¿verdad? ¿Viste? No sé Oye, oye, no corras No, 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 no Oye, oye, no, 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 no Pai Joshua Ierapeutas Bue No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. lo que esté pasando, Peter, o por lo que tú estés pasando. No tienes que hacerlo sola. Es un buen tipo. Él vendrá. Siempre lo hace. Flash. Gracias. Así que... Tú y Liz... Ah, nos viste. Sí. Sí, pues ella no es mi fan número uno ahora. Y todo el tema del ejército no le gusta. Sí. Oye, ya casi es tu fiesta de despedida. Así es. Ahí nos vemos. Con Harry y con Peter. Ah. No prometo nada. No he visto a Harry en semanas. Ni siquiera sé si está en la ciudad. ¿No sabía? ¿Saber qué? Osborne ya regresó. Yo mismo lo vi esta semana. ¿En serio? Sí. Así que si lo ves, dile que lo quiero ver en la fiesta. Flash. Fue lindo verte. Fue lindo verte también. Ah. Ah. Y el hombre araña dice Todos pueden ganar una pelea cuando tienes la ventaja Después recobra sus fuerzas Planta bien sus pies y se levanta hasta que sale de los escombros Con una pequeña patada y un poco de telaraña El hombre araña Espero no interrumpir Hola Tim Mucho gusto Soy el hombre araña Tim, cariño, ¿por qué no vas y le enseñas al hombre araña tu colección de cómics? No, no pensábamos que el clarín te daría la carta Bueno, soy amigo de uno de los fotógrafos No, no, no sabemos cómo agradecerte Voy a preparar café, ¿quieres? No, no, estoy bien, gracias Si ustedes, si él necesita algo, solo llámame, ¿sí? Sí Que no me ayúden No, no, nadie No, 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 no ¿Tú conseguiste todo esto? Todos los periódicos que el Clarín ha escrito sobre ti. Bueno, casi todos, menos los malos. ¿Cómo? ¿Cómo lo conseguiste? Colecciono todo sobre ti. ¡Mira! Tengo cartuchos que recolecté de tus peleas con los malos. ¿Sabes cómo funciona? No. Bueno, cuando era un poco más grande que tú, diseñé estos para moverme más rápido a través de la ciudad. Hice este fluido de telaraña especial que pongo en estos cartuchos y cuando está listo, jalo de este gatillo y lanza telaraña. Inténtalo. ¿Tú hiciste esto solo? Claro. Bueno, después de un montón de intentos fallidos. ¡Espera! ¡Quédate aquí! ¡Necesito enseñarte más! ¡Ay, Dios! ¡Mira todos estos! Creo que... creo que esta es mi favorita. De hecho, no, no es ese. Ambos son mis favoritos, pero también... ¿Sabes? Nunca usé ese traje de ahí. ¿En serio? No. Oh, bueno. Este lo compré en una tienda. Me gusta mucho porque parece ninja o algo así. Y este lo vi en una tienda de juegos. Amo ese juego. Este lo vi en una película. No sé por qué tu traje es rojo y negro. Tim, esto es genial y todo, pero... Pero, ah, ¿por qué no el Capitán América? ¡O Thor! ¿A qué te refieres? ¿Por qué yo? Ah, ellos son cool y todo, pero yo... ¿Eres tú? Sí, fue un proyecto para la escuela. Teníamos que dibujar a nuestro héroe, pero no sabía cómo te veías. ¿Por qué no me enseñas cómo funciona este juego? Ok. Ah, entonces, ¿cuántos años tienes? Tengo 10, pero cumplo... Mi cumpleaños es en agosto. ¡Qué bien! ¿Igual que yo? ¿En serio? Sí, aunque últimamente se me olvida un poco. Ah, este soy yo, ¿eh? Sí, con este puedes saltar, con este te puedes mover, con este botón te balanceas, y con este peleas. ¡Wow! Estoy impresionado. Mira, prueba. Ok. Oye, Hombre Araña. ¿Qué pasó, Tim? ¿Qué pasó con la chica del puente? 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 Los Osborn deben ser fuertes, Harry Así que levántate, deja de ser un cobarde Me avergonzaste otra vez Sé un hombre y arréglalo Eres una deshonra No tienes el espíritu de un Osborn No mereces ser mi hijo Llorando otra vez Eso no te va a llevar a nada en la vida Eres una de las personas más poderosas del planeta Y estás desperdiciando todo lo que tienes Tú no eres un Osborn, Harry ¡Suscríbete al canal! No es cierto, ¿verdad? Ellos mienten, el Clarín siempre miente Es mi culpa Esa chica Ella se ha ido Por culpa mía Muchos ya no están Y no puedo hacer nada para evitarlo No importa cuánto lo intenté No puedo hacerlo Mira, yo no soy el héroe que tú piensas que soy Y todo esto No soy yo realmente Pero intentaste salvarla Vi los videos El Clarín está diciendo mentiras como siempre No, no, es que no es lo mismo Hay cosas que no entenderías, Tim ¿Qué hay de estas historias? Cuando detuviste a los seis siniestros O cuando impediste que el puente se colapsara Mira, estas historias Son solo eso Historias Escritas por personas que jamás he conocido Creo que me estás viendo como alguien que no soy Pero no te entiendo Lo sé Lo siento ¿Sabes? Creo que puedo ayudarte a entender esto Un poco mejor Escucha Obtuve mis poderes en un accidente Cinco años atrás Le pudo haber pasado a cualquiera No soy especial Una araña quedó atrapada en radiación Y me mordió Por estar en el momento equivocado A la hora equivocada Todo hubiera sido diferente Si tan solo hubiera estado un segundo antes O un segundo después Yo no pedí que esto pasara Pero tomé la responsabilidad Y el coraje para tomar una decisión Pero fui egoísta Y solamente pensé En mí mismo Yo creé al Hombre Araña Por dinero Por fama Tenía algo que nadie más tenía Y tenía que aprovecharlo Y sale Chao Pero los actos tienen consecuencias Todo se redujo a un momento Siempre es así Pudo haber sido diferente Perdí a alguien que amaba esa noche Por egoísta Por solamente pensar en mí mismo Porque no entendía Lo que la responsabilidad era Y estos poderes Estas acciones Nos ponen en un camino Que te convierten en alguien que no quieres ser Quería venganza ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Tú me conoces Tú sabes lo que hiciste ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué tienes que ganar? No tengo nada que ganar Pero tienes que perder Ben Parker Es el nombre del hombre que asesinaste esta noche Y ahora pagarás Era el criminal que había dejado ir No hice nada para detenerlo Por venganza Si tan solo hubiera hecho algo esa noche Hubiera sido diferente Pero no puedo cambiar el pasado Tuve que aprender a vivir con ello Hasta que el duende me trajo de vuelta a ese lugar Y me di cuenta que el ciclo nunca acaba No hay un solo día que no recuerde eso Todo empezó con este traje Fue el mayor error de mi vida Y ahora todos están pagando por ello Pero eres un héroe Salva hasta a todas esas personas Y muchos otros sufrieron por eso ¿Qué es eso? Es mi libro de historias Sobre ti Perdóname No puedo hacerlo Espera Hombre araña Hombre araña No puedes Solo dame un segundo Hombre araña Alma Vi a Flash anoche Preguntó por ti Teníamos razón sobre él y Liz ¿En dónde estabas? No importa, MJ Solo quiero entender... No lo harás No debiste detenerme ¿De qué? Harry, tienes que hablar conmigo No puedo ayudarte ¿Ayudarme? ¿Por qué te importa tanto? No importa Sé que sigues tomando las pastillas ¿Por qué sigues lastimándote? Harry, tienes que decirme lo que pasa MJ, ya cállate No... ¿Quieres saber por qué estaba en ese cementerio? ¿Por qué ya no tengo a dónde más ir? No después de lo de mi padre y Gwen ¿Sabías que Peter se le iba a proponer? Ya tenía el anillo Fui con él a comprarlo Lo ayudé lo más que pude Lo ayudé lo más que pude Por un segundo pensé que lo podría enorgullecer He vivido de mi nombre Tanto tiempo y la primera vez que me sentí importante me lo arrebataron Que quizás si... Si me hubiera quedado hubiera sido diferente Pero me escapé Y estoy atrapado con estas... Estas drogas Yo sé que me han destruido Tal vez no son tan malas Ya no sé qué hacer Harry ¿Qué se supone que haga? Harry, por favor Yo sé lo que se siente Estar perdido Y solo Harry, he pasado toda mi vida fingiendo ser alguien más Fingiendo ser la chica que todos conocen ¿No crees que regrese de la fiesta llorando? ¿No crees que me voy a dormir cada noche siendo la misma chica asustada? Estás convencido de que eres el único ocultándose Pero estoy aquí contigo Harry, entiendo que... Hay más de mí que lo que la gente sabe Pero no importa Porque te tengo a ti Y a Peter Y tuvimos a Gwen No sé si recuerdas esto Suena tan lejano Fue una noche de verano Fin de semana del 4 de julio Estaba lloviendo Y los cuatro estábamos ahí Esperando que acabaran los fuegos artificiales Pero la lluvia era tan intensa que no sabíamos si lo harían Todos teníamos nuestros paraguas Excepto Peter y Gwen Ellos compartían uno Y... Era uno muy pequeño Así que estaban pegados el uno al otro Era una de sus primeras citas como pareja Y una de las primeras veces que estábamos los cuatro juntos Esperamos y esperamos Por los fuegos artificiales Y eventualmente Todos queríamos irnos Excepto por ti Nos convenciste de quedarnos solo un poco más Y de pronto El cielo se llenó de fuegos artificiales La noche no fue igual después de eso Todos nos iluminamos un poco más Nos volvimos aún más cercanos Y tú La volviste una de las mejores noches de nuestras vidas Oye ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? No sé si debería estar aquí Espera ¿Qué pasó? La persona que piensa que soy No existe Y usted lo sabe Me he dado cuenta ¿El Clarín? ¿Por eso te rindes? Es la verdad No es justo que su hijo me admire Porque no soy ni la mitad del hombre que piensa que soy ¿Qué le dijiste? Le dije lo que tenía que escuchar Es mejor así No lo entiendes, ¿verdad? ¿Entender qué? Ese niño te ha idolatrado toda su vida Te ha visto salvar cientos de personas Ha leído cada mentira del Clarín Y no le importó porque tú eres su héroe Eso es lo que él cree Así que no importa No importa qué es lo que piensa sobre ti Porque él merece Alguien en quien creer No le queda nada más Así que por favor Dale algo en que creer Lo que es 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 lo que Hola, amigo. Acerca de lo que dije, me equivoqué. Después de contarte lo que pasó, me asusté y... Lo siento. Así que, ¿por qué no me enseñas tu libro? Oh, sí. Guau, eso es... Déjame enseñarte desde el principio. Ok. ¿Estás listo? Bueno, esta fue la primera vez que te enfrentaste al buitre en un tanque de agua. Ah, qué recuerdos. Y la primera vez que peleaste contra el hombre de arena en el Minton. Tuviste que saltar en lugar de golpearlo. Ah, sí, tuve que hacerlo, si no me rompía la mano. Aquí fue cuando te enfrentaste con Electro... Ah, sí, con los guantes de goma. Y Doc Ock, Rino, el lagarto, Scorpion y Misterio. Oh, oh, y cuando levantaste ese edificio para salvar a todas esas personas de los seis siniestros. Guau. Y la vez que peleaste contra Rino en el puente, cuando detuviste al buitre de destruir el diario El Clarín. Ah, y cuando peleaste contra Venom. Música de Caitlin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok amigos, solo puedo atenderlos uno por uno. Ja, tu traje de shocker. ¿Así lo llamaste? Se te marca la araña con esos pantalones. ¿Qué tal un karaoke? Seguramente no cantas mal a rancheras. Chicos, bueno, perdonen, intenté llegar temprano pero se me complicó. ¿Ahora te robaron tu bici? ¿Te quedaste estudiando en el Clarín? Les dije que llegaría tarde. Gracias, Harry. ¿Cómo estás, amigo? Trato de mejorar. Adivina quiénes vimos en el cine hoy. A Flash Thompson con Liz Allen. Ok, recuerda lo que te dije. Atento, no olvides la rodilla. Ya lo sabes. Te amo, Peter Parker. Y yo te amo a ti, Gwen Stacy. No sé si es tu bici. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si necesitas algo, solo llámame Espera, Hombre Araña Dime, Tim Quería saber si podrías hacer una última cosa por mí Lo que sea, ¿qué necesitas? ¿Me dirías quién eres en realidad? Jamás la había enseñado mi rostro a nadie Si mis enemigos supieran quién soy Aquellos que amo saldrían lastimados ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar en ti? ¿Te dedico al diario El Clarín? Sí Sí, lo soy Esta máscara Representa algo para muchas personas Tú me lo recordaste hoy ¿Tienes que irte? Tengo miedo Tim No sé lo que depara el futuro Nadie lo sabe Pero lo que sí sé Es que eres valiente Más de lo que yo he sido Y de lo que podría ser Más valiente que cuando te enfrentaste al Hombre de Arena y Rino en el diario El Clarín Sí Más valiente que eso Gracias, Peter Buenas noches, Tim Espera, Peter El Hombre de Araña regresará Cuenta con ello Me hubiera encantado ir a ese viaje Me hubiera encantado abrazarte un poco más Un segundo más Quería comprometerme ¿Por qué no lo hice? Lo siento Por fallarte Por fallarte Lo siento por no salvarte Se supone que tenía que protegerte Yo, ah, conocí a este niño Su nombre Su nombre era Tim Y por alguna razón Le dije quién era Porque no tenía mucho tiempo Porque no tenía mucho tiempo Me preguntó Me preguntó por ti De hecho Te hubiera caído bien Era un buen chico No estoy listo para amar otra vez Y no sé si algún día lo esté Pero creo que no tenía mucho tiempo Pero creo que es tiempo De que intente vivir de nuevo Es lo que hubieras querido Al igual que Benny y tu padre Esto es más grande que yo Y yo siempre seré el hombre araña No porque yo quiera Sino porque es mi responsabilidad Porque allá afuera Hay personas como Tim Que necesitan algo En que creer Nunca voy a superar Lo que pasó Ni a tu padre Y no pienses que esta cinta Es para olvidarte Nunca voy a olvidarte Y tampoco pienses Que esto es una despedida Solo es para Para saludarte Así que aquí estoy Solamente vine a decir hola Y que te extraño Te extraño Gwen M.G. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? No mucho Solo al final Hola Pete Harry ¿Quieren algo? ¿Agua o...? No Estamos bien Escucha Yo eh Sabes que estas cosas Nunca han sido mi fuerte Recuerdo mi Primer día en la escuela Mi papá detuvo la limo En la entrada Volteó y me dijo Haz que valga la pena Toda mi vida Tuve este Loco sueño De Formar parte de su legado Juntos como padre e hijo Lo intenté Quería enorgullecerlo Más que nada Y ahí estaba Apenas manteniendo un siete Ahogado en pastillas Y te conocí Un gran chico que ya lo tenía todo Pero ese no es el punto Y es Que mi mejor amigo Siempre estuvo ahí para mí Y no debí irme cuando me necesitaste En el verano ¿Cuándo saliste con Gwen por primera vez? No paraba de hablar de ello Con todo el mundo Se iluminaba Cada que alguien Mencionaba tu nombre Dijo que solo saldría conmigo Si le conseguí el peluche En la feria Lo recordamos Estuviste intentándolo Por al menos media hora No fue tanto tiempo Creí que Alejarme lo arreglaría Pero creo que En el proceso Dije cosas que no debí haber dicho Los necesito Vivir solo no es vida Y si lo es ¿Qué sentido tiene? Ustedes son mis mejores amigos Los únicos que me entienden No puedo perderlos también Tengo que seguir adelante Por ella Por todos Bueno Ahora que nos arreglamos Pete MJ me mencionó algo Sobre la despedida de Flash Yo lo olvidé por completo 6.30 mañana Sí puedes llegar Me tengo que encargar De algo en Oscorp ¿Te llevo? No Adelántate Estaré ahí en un segundo Harry Lamento lo de tu padre 6.30 mañana Ahí estaré ¿Estás bien, tigre? Oye, escucha Lamento lo que dije En el cementerio No Tenía que despertar Lo necesitaba No, no No debí haber dicho eso Me doy cuenta hasta ahora Que te conozco Y sé por lo que estás pasando Oye Todos nosotros Perdimos algo No solo yo Ni solo Harry Todos nosotros Pero también creo que ganamos algo Es gracioso como funciona la vida Ve a descansar Ve a descansar Lo intentaré ¿Me harías un favor, Peter? 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 Pero yo, ¿me harías un favor, Peter? ¿Tú, Peter? ¿No? ¿Me harías un favor, Peter? ¿Qué tal? Vaya fiesta, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué no Parker iba a estar aquí? Él dijo que vendría Ah, ya lo conoces Siempre tarde No creo que tarde mucho Bien, bien Pues, eh, las bebidas están atrás Yo invito Y vengan, hay personas que quiero presentarles ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.